¿Qué me va a cerrar solo? ¿Qué me desca esa confusión? Porque el día que nos dejamos, no entendí cómo es final. Hola chicas y chicos, bienvenidas a mi canal, su canal, con Daniel Esquelera y... Carmen Ochoa. Aquí una muestra de lo que va a haber el sábado. ¿Quién está preparado? ¿Hacer el ridículo? Eso mismo. A ver, ¿cuál canción vamos a cantar? Obvio, Jenny Rivera. Así es, es que me van a pedir una de Jenny Rivera. Yo sé. ¿Hacer el ridículo? Así es. Pero la cantada, ¿quién no la quita? Nadie. G-Force. Comienza. Pero así, con incundia, que se vea la emoción. ¿Qué me vas a dar sin vuelo? ¿Quién merezca el sacrificio? Porque el día que nos dejamos, lo entendí como al final. Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme. Si lo hiciste, si lo hiciste, si a mentiras, yo sí lo hice de verdad. Mientras tú se aleas de mi alma, otro amor se va metiendo. Y se me hace muy difícil, olvidarlo y regresar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar. Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones. Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. Dani, échale. Así no va. ¿Hacer el ridículo? Vámonos a hacer videos. No, a cantarlo. Aquí en los comentarios, díganos cuál quieren para el día de mi cumple. ¿Qué será este sábado? No me gustan las mancuernas. No me gustan las mancuernas, ni querer a dos a un tiempo. El que sirve a dos amores, cuando alguno queda más. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar. Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones. Si otras ganan por lo que hacen, yo también, yo también quiero ganar. Así quedó. El sábado. El sábado. Los espero.